hola hola grandioso día para todos hoy día estaré preparando unas deliciosas arepas a mi estilo así que acompáñenme hola hola hoy día estaré preparando unas arepas dulces tengo aquí dos tazas de maseca con una cucharadita de canela cucharada y media de azúcar morena luego estaré agregando harina y ya la tengo preparada con una pizca de bicarbonato y también su respectiva soda para hornear es un cuarto de harina tengo una taza de leche y si es necesario luego iré agregando más leche para moldear la masa tengo un huevo que luego estaré batiendo también ya agregue una pizca de sal antes de que se me vaya a olvidar así que vamos a empezar una vez que tengo los ingredientes secos todos ya unidos entonces voy a agregar la taza de leche y si necesito más después iré agregando poco a poco también en este momento agregaré el huevo que ya tengo batido e iremos amasando el harina poco a poco con calma y de una vez aprovechando todo la suma de líquidos agregaré un poco de refresco de cola ustedes ya saben que estoy utilizando azúcar morena así que le ayudaré un poco con ese toquecito secreto de refresco de cola ahora vamos a ir amasando hasta lograr una masa manejable para realizar nuestras crepas manos a la obra o mejor dicho manos en la masa ya tengo la masa lista de harina de maíz y un poco de harina de trigo una vez que ya la tengo manejable vean moldeable ya puedo trabajar con ella la voy a dejar reposar un momento aquí con un trozo de nylon y una manta mientras yo voy y preparo donde las voy a colocar donde las voy a freír y continuamos ya tengo aquí mi aceite calentando donde voy a freír así que comenzaré a ir realizando mis arepas para realizar las arepas pueden ayudarse con un nylon como pienso hacerlo yo aquí y ayudada en este plato si necesito ayuda y si no pues las haré en el hueco de mi mano si para eso tenemos y hemos sido dotados de las bendiciones que dios nos brinda así que a su manera a realizar las arepas tengo lista mi cacerola donde voy a tener una vez que fría mis arepas con papel toalla aquí la tengo lista que resiste el calor y con su toalla de papel respectivo empezaré a realizar mis arepas vean podemos tomar una porción de masa y realizar según el grosor que cada quien quiera su trozo de masa y luego yo ayudada aquí en este nylon la he convertido como en una mini tortilla de acuerdo al gusto suyo hágala a su manera y luego la vamos a freír preparando arepas dulces en este día si usted sabe hacer tortillas a mano en nylon pues las va preparando sus arepas hasta lograr el tamaño que usted guste y si no hágalo en la palma de su mano he visto que las expertas lo hacen aquí y ahí van y ahí van y le van moldeando y dando la forma correcta así que a su manera a fuego medio tengo mi aceite y estoy comenzando a freír mi primera arepa así que ojo no la vaya a descuidar aquí sigo friendo mis arepas y ya saben el tamaño de la arepa es depende como usted lo desee yo algunas las haré grandecitas porque si luego quiero pues rellenarlas o acompañarlas con algo lo podré hacer y otras las haré un poco pequeñas por si gusto pues degustarlas solas así que también no puse mucho azúcar para que no estén tan dulces aunque son unas arepas dulces vean aquí tengo ya dos que tres arepas ya fritas y vamos a ir haciendo muchas más unas grandes otras chicas acompáñelas a su manera degústenlas cada vez que usted quiera estoy realizando arepas dulces y ustedes no se preocupen que la harina de maíz que he utilizado no contiene gluten así que a degustar con toda la naturalidad de la vida porque estos bocaditos nos invitan a vivir a sonreír a sonreír para arepas infladitas déjelas un poco gorditas y les va colocando encima la manteca mientras ella se va cocinando para que ellas se vayan inflando un poco así como cuando ustedes hacen un huevo estrellado ¿los han escuchado? ¿pueden ver esa arepa infladita? ok, les daré un tips aunque ya le haya dado la vuelta la arepa aunque ya le haya dado la vuelta la arepa sígale colocando aceite caliente encima y verá como se va haciendo infladita para que luego usted puede aperturarla y rellenarla con lo que guste sabroso señores y es así como han quedado las arepas de harina de maíz y se pueden acompañar rellenar con un pesto si ustedes gustan yo les podría decir que se puede hacer un pesto con una y media taza de pistachos tres cuartos de taza de queso parmesano sal y pimienta al gusto cilantro y tres cuartos de aceite de oliva lo pone en el procesador y tiene pesto sabroso a mi me gusta cortar la orilla o el borde de la arepa luego la abro cómodamente y la relleno con lo que yo haya tomado a bien en ese momento puede hacer un relleno dulce o salado usted elige a su manera y es así señores como han quedado las arepas de harina de maíz sabrosas degusten las arepas así tal cual dulces o también pueden ser muy bien acompañadas usted decide a su manera sabrosas arepas al estilo catracho bon appetit el optimismo es el perfume de la vida señores aquí les comparto estas suculentas arepas es hora de degustar arepas al estilo catracho bendiciones mi gente si de freír espárragos hablan también le freiremos arepas exquisitas al estilo catracho deje su comentario para agradecer por su grata presencia recuerden sonreir porque vivir es increíble y y y y y